Como fotógrafo de naturaleza, me interesa mucho mostrar la vida salvaje que convive en los entornos rurales y que muchas veces pasa desapercibida. En el interior de Galicia, en este mosaico de prados, bosques y ríos, hay lugares donde todavía existe esta armonía. A través de mis fotos, quiero poner en valor lo especial de estos entornos y los animales que viven en ellos y que poco a poco van desapareciendo. En estos días que estuve probando la óptica, los resultados han sido fantásticos. Tener una óptica fija de 500 milímetros, equivalente a un 762 milímetros, aproximadamente 5,6, cubre un hueco existente entre el 200 f2 y el zoom en 150-600, por luminosidad, por focal, y digamos que es perfecto. Está muy bien construido, está sellado. Esta óptica está estabilizada en cinco pasos y medio. Para mi trabajo, el poder hacer largas caminatas en el bosque, en la montaña, buscando fauna, y que pueda disparar con un 800 milímetros 5,6 a pulso, sin necesidad de cargar con pesadas mochilas ni trípode, es un auténtico placer. Me ha permitido trabajar durante estos días, sobre todo a mano alzada. He estado haciendo mamíferos y algunas especies de aves más esquivas, como las rapaces. Me gusta fotografiar mamíferos al atardecer, en horas crepusculares, y creo que se adapta bastante bien a mi trabajo. El autofoco, como era de esperar, es súper rápido. Sinceramente no tiene nada que envidiar al 200 f2. Me ha sorprendido muchísimo la nitidez que tiene, la claridad, el desenfoque. Fondos muy limpios, muy bonito, muy especial. Y verlo finalmente en la cámara es muy gratificante. A partir de ahora voy a disfrutar mucho de mis horas en el campo y voy a tener la total confianza de que este objetivo me va a dar los resultados que busco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!